3, 2 Mami cuando estoy con vos salto que se me pasa el tiempo Rápido, lento Pero tus besos son los únicos que quiero en esta guerra Para curar mi sufrimiento No miento en lo que siento Y por cierto, te escribí esta canción pa' de quitarme fuerte y claro A los cuatro vientos No, 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 no Mami ilusionaste Como te amo, volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Son malas, si son malas El amor que te dan no se regala Son malas, si son malas El amor que te dan no se regala Señorita, que bonita Su carita Nadie sabe que es maldita Hay veneno en su boquita Pero por siempre será mi favorita Y por poco loca A tu nombre pido otra copa Siento todo eso cuando beso a otra Pensé que me moría pero no No me toca Mami ilusionaste Y como te amo, volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Mami ilusionaste Mami ilusionaste Y como te amo, volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Para hoy, mi piel Te extrañaste cuando la estoy pasando bien Esas vueltas no te tocan como yo Sé que me extrañas, mi amor, yo a vos también Lo bello es en la esquina de tu barrio Quiero que recorra mi tatuaje Explora mi cuerpo como centro de espionaje Yo quiero que vuelva y vos querés que yo baje Tengo todos los trucos para hacerte te relaje, mi amor Quiero saber si de piola vos me amas La piola es que te amo Tiene tantos berretines que ya ni llamas Pero no quiere decir que no te extraño Decime la piola si todavía me amas No creo que no estás No quiero molestar Tiene tantos berretines que ya ni me llamas Y no contestas Mami ilusionaste Y como te amo, volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Mami ilusionaste Y como te amo, volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Y en este tema con un solo beso alcanza La guapa en casa Pa' los rechoreses, pa' la gila rafagazo Siete, dos, tres Dj Alan Gómez Esto es Argentina, turra Todo esto quiere domingo Mami ilusionaste Tiene tantos presidenciales Tiene tantos que va a la gila rafagazo Tiene tantos y fruto Adiós Muchas gracias Como te amo, se siempre sigue Sabado La guapa en casa Por En la guapa en ha Pacman Que азд Tiene tantos , De information L